DIÁLOGO DEL SALVADOR El diálogo del Salvador. El Salvador dijo a sus discípulos, Ha llegado ya el tiempo, hermanos, de dejarnos de tarea y descansar, pues el que permanece en el descanso descansará para siempre. Mas yo os digo, Estad en el momento, temed la ira, es temerosa. Ellos aceptaron estas palabras con temor y temblor, y fueron dispuestos sobre ellos arcontes, pero de ello nada resulta. Pero cuando llegué, les abrí el camino, y les enseñé acerca del paso que atravesarán, ellos los elegidos y solitarios, estos que han conocido al Padre, al tener fe en la verdad, y al haber ofrecido todas las alabanzas que habéis ofrecido. Cuando alabéis a Dios, proceded del mundo siguiente. Escúchenos, Padre, como has escuchado a tu Hijo unigénito, y lo has recibido, dándole descanso de sus muchos trabajos. Tú eres aquel cuyo poder, luz viviente, palabra, conversión, vida. Tú eres el pensamiento y la serenidad, toda del solitario. Escúchenos de nuevo, como has escuchado a tu elegido. Bueno, aquí, un comentario acerca de los solitarios dice que, Bienaventurados los solitarios y elegidos, porque encontraréis el reino, como habéis salido desde él, a él volveréis. Por eso les dice solitarios, el gnóstico es alguien solitario, ¿no? O sea, solitario de los demás personas que están dormidas. Bueno, sigue. Aquellos que gracias a tu sacrificio entrarán por sus buenas obras. Esos han salvado sus almas de estos miembros ciegos, de modo que existan eternamente. Amén. Y luego dice, Bueno, aquí un comentario es que a partir de la línea 5 se pierden igualmente ver las letras de esta página. O sea, que está muy dañado, pero así voy a continuar. Luego dice, Pues el cruce es terrible, mas vosotros únicamente atravesadlo, pues su profundidad es grande y su altura enorme. Unánimamente y el fuego, poder, alma, olvidad, el hijo. Y luego Mateo dijo, y ahí está perdido el texto, y luego dijo el Salvador, Lo que esté en vuestro interior permanecerá. Judas dijo, Señor, las obras, almas y esos pequeños, ¿dónde estarán? Espíritu. El Señor dijo, recibidlos, no morirán, no serán aniquilados, pues han conocido a su consorte y al que los recibirá, pues la verdad busca al sabio y al justo. El Salvador dijo, La lámpara del cuerpo es la mente, el naus, y en tanto vuestro interior está en orden, es decir, vuestros cuerpos son luminosos, en tanto vuestro corazón es tenebroso, vuestra luz a la que miráis. Iré, mi palabra, envío, muy fragmentado el texto. Luego dice, Sus discípulos dijeron, Señor, ¿quién es el que busca y quién es el que revela? El Señor dijo, aquel que busca es también aquel que revela. Mateo dijo, Señor, cuando escucho y cuando hablo, ¿quién es el que habla y quién es el que escucha? El Señor dijo, el que habla es el que escucha y el que ve es el que revela. Bueno, aquí un comentario es que el sentido de misión del gnóstico, lo que oyes con tus oídos, predícalo sobre los rejados. Y también dice que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Sigo con el texto, dice, Dijo María, Señor, he aquí que, desde que estoy en el cuerpo, mientras lloro y mientras río, Dijo el Señor, lloro por sus obras, permanece y la mente ríe. El Espíritu que está en la oscuridad no será capaz de ver la luz. Os digo, luz-obscuridad, y si alguno no permanece en la oscuridad, no será capaz de ver la luz. La mentira la sacaron de... Está muy dañado este texto. Existirá por siempre los poderes que están arriba y los que están debajo. Espíritu, el que está en la oscuridad no será capaz de ver la luz. Os digo, luz-obscuridad, y si alguno no permanece en la oscuridad, no será capaz de ver la luz. La mentira la sacaron de... Y existirán por siempre los poderes que están arriba y los que están abajo. En aquel lugar habrá llanto y crujir de dientes por el fin de todas estas cosas. Dijo Judas. Dino, Señor, ¿qué había antes de que el cielo y la tierra existieran? Dijo el Señor. Había tinieblas y agua y espíritu sobre el agua. Yo os digo lo que buscáis e investigáis aquí que está en vuestro interior. El poder y misterio, espíritu de maldad, mente, he aquí que... Dijo, Señor, dinos dónde está establecida el alma y dónde existe la mente verdadera. Dijo el Señor. El fuego del espíritu llegó a ser como el poder entre los dos. A causa de esto llegó a existir. Y la mente verdadera llegó a existir en los dos. Si alguien situó su alma en las alturas, entonces se hará exaltado. Mateo preguntó. ¿Cuándo tomó? Él es el que, dijo el Señor, más fuerte que os siguen y todas las obras de vuestros corazones. Poseidón vuestros corazones de ese modo, venceréis a los poderes que están arriba y a los que están abajo. Y yo os digo, el que tenga fuerza, niéguese a sí mismo y arrepiéntase. Y el que conoce, busque, encuentre y alegrese. Dijo Judas. Mira, observa que todas las cosas existen como señales sobre, a causa de esto suceden de este modo. El Señor dijo. Cuando el poder estableció el universo, él sacó agua de él. La palabra luego salió de él y llegó a estar en mucho. Se colocó más alto que el camino de las estrellas que rodean la tierra entera. Las aguas congregadas que existen fuera, las aguas un gran fuego, los rodeaba como una muralla. El tiempo fue medido, cuando muchas cosas se separaron de los que estaban dentro. Cuando él se estableció, miró a, dijo, vete y lanzabas de ti mismo, a fin de que la tierra no experimente necesidad de generación en generación y por siempre. Entonces la palabra produjo de sí misma fuentes de leche y fuentes de miel y aceite y vino, y frutos buenos y buen olor, y buenos raíces, de modo que la tierra fuera capaz de no ser deficiente de generación en generación y por siempre. Y él, el que está arriba, de pie, su belleza y fuera, luminoso, poderoso, se asemeja, gobierna sobre los eones que están arriba y abajo, tomada del fuego, espacida, arriba o abajo, todas las obras dependen de ellos, ellos sobre el cielo y arriba y sobre la tierra abajo, de ellos dependen todas las obras. Aquí hay una posible reconstrucción que dice que, y fuera, había una gran luz, más poderosa que una que se aparezca al sol, puesto que ella es la que gobierna sobre todos los eones, arriba y abajo. La luz fue tomada del fuego y fue esparcida en el firmamento, arriba y abajo, todas las obras que dependen de ella son las que existen arriba y sobre la tierra abajo. La Biblia dice, y cuando Judas escuchó estas palabras, se postró y dio gloria al Señor. María, en el manuscrito aparece con María, preguntó a sus hermanos, vosotros preguntáis al hijo, ¿dónde vais a colocarlas? El Señor respondió, hermana, ¿podré preguntar por estas cosas el que tiene lugar para situarles en su corazón y entrar de modo que no se ha retenido a este pobre mundo? Aquí hay una posible reconstrucción. Nadie será capaz de preguntar por estas cosas, salvo aquel que pueda colocarlas en su corazón y que sea capaz de salir de este mundo y entrar en el lugar de vida, de modo que pueda no ser retenido en esto por el mundo. Luego sigo, Marco dijo, Mateo dijo, Señor, deseo ver ese lugar de vida, ese lugar que no tiene tiniebla, sino luz pura. Digo el Señor, hermano Mateo, no podrás verlo en tanto estar revestido de carne. ¿Qué quiere decir esto? Mientras portes la carne, mientras tenga el cuerpo físico. Y luego dice, ¿qué quiere decir esto? Gracias. 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 Entonces esto le dijeron y no estrellamos sobre ella. Les digo, ¿cómo deseáis vosotros verla? ¿En una visión pasajera o en una visión eterna? Les digo de nuevo, procurad salvar al que puede seguirme e intentar buscarlo y hablar con él, de modo que cuando lo busquéis, de todo esté en armonía en vosotros. Pues yo os digo que en verdad habita en vosotros el Dios viviente en él. Judas dijo, en verdad deseo, le dijo el Señor, el Dios viviente habita completo en los deficiencias. ¿Vos les dijo quién? Dijo el Señor. Una posible construcción de eso es, ¿quién nos gobernará en alusión a los arcontes? Y dijo el Señor, todas las obras que están dañadas, qué lástima, pero bueno, dice, Judas dijo, ve aquí que los arcontes están sobre nosotros, de modo que ellos reinarán sobre nosotros, dijo el Señor, sois vosotros los que reinaréis sobre ellos, pero cuando os despojéis de la envidia, entonces os vestiréis a la luz y entraréis en la cámara nupcial, dijo Judas, ¿cómo nos traerán nuestros vestidos? Aquí en comentarios, contraste entre el cuerpo mortal, el vestido de aquí abajo del que el gnóstico debe despojarse y el vestido celeste, dijo Judas, ¿cómo nos traerán nuestros vestidos? Dijo el Señor, hay algunos que os lo traerán y otros que lo recibirán, pues usarán vuestros vestidos, pues ¿quién podría alcanzar ese lugar que es la recompensa? Más los vestidos de la vida fueron dados al hombre porque conoce el camino por el que caminar, pues también para mí es difícil haberlo alcanzado, es difícil alcanzarlo, o sea, es decir, para salir de este mundo, aquí es un comentario sobre, ¿por qué conoce el camino por el que caminar? Y aquí sobre es difícil alcanzarlo, es que cada día tiene bastante con su inquietud, y dijo María, así respecto a la maldad de cada día y al obrero, es niño de su salario, el discípulo se parece a su maestro, Habló y pronunció estas palabras como mujer que ha comprendido completamente, los discípulos le dijeron, ¿qué es el pleroma y qué es la deficiencia? Les dijo el Señor, vosotros sois del pleroma, pero ustedes en el lugar de la deficiencia, y aquí su luz se ha vertido sobre mí, Mateo dijo, dime Señor, ¿cómo los muertos mueren y cómo los vivos viven? Dijo el Señor, me habéis preguntado sobre un dicho, el ojo no he visto, ni ha sido escuchado, sino por vosotros, pues yo os digo que cuando se elimina lo que mueve al hombre, le llamarán muerto, y cuando lo que está vivo abandona al que está muerto, se le llamará vivo. Judas dijo, ¿por qué pues a causa de la verdad se mata y se concede la vida? Dijo el Señor, aquel que es de la verdad no muere, el que es nacido de la mujer muere. ¿Qué tal? El que sigue reencarnando aquí muere, pero el que es de la verdad, el que es del espíritu, no va a morir. Aquí hay unos comentarios, por ejemplo, aquí el 84 de, habló y pronunció como mujer que había comprendido completamente, o sea, la doctrina gnóstica que puede desprenderse de estas sentencias podría ser, el mundo presente está lleno de maldad, el gnóstico es como un trabajador que como el Señor anticipa aquí ya el premio por su tarea. El gnóstico debe ser un misionero, cuya tarea es revelar la grandeza al regalador. Y luego, en el comentario 85, dime Señor, ¿cómo los muertos mueren y cómo los vivos viven? Dice, los gnósticos nunca vivieron en realidad. Un pagano no muere, pues nunca ha vivido, de modo que pueda morir. El que ha creído en la verdad, ha vivido y está en peligro de mordir. Los muertos no viven y los vivientes no morirán. Y luego...